Señoras y señores, hoy aterriza en la pista central de O Bailol, el Night Show con Especialistas Secundarios. Has empezado flojo como Pedro Sánchez del otro día. La hora de mi diversión, entiendo el transistor, que ya va a comenzar el Night Show. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos al Night Show. Muchísimas gracias. Dale gracias, Ññigo. Gracias. Hoy, amigos, en Night Show, hoy venimos innovadores porque estamos ahora mismo probando un sistema de sonido fabuloso que mejora el dual. Se trata del sonido triamplificado. Es un sistema de sonido que emite desde tres líneas distintas. El objetivo es mantener los graves a 60 vatios, ajustar 30 vatios para los medios y dejar solo 15 vatios para los agudos. De esta manera, buscamos un sonido envolvente y armónico que agrade al oyente. Por el momento, el resultado es una puta mierda. Seguiremos trabajando en ello para mejorar. Muchas gracias. Empieza el Night Show. David, nuestro técnico... No funciona el sonido este triamplificado. Si vamos a dejarlo en el sonido de momento original, intentaremos mejorarlo, compañeros, amigos. Estamos tan solo a cuatro días de las elecciones generales. Unas elecciones que van a ser emocionantes como pocas. Unas elecciones que tienen muchos interrogantes y tres o cuatro signos de exclamación. Pero, queridos oyentes de la SER, vais a estar informados en todo momento con un despliegue de personal y de medios sin precedentes en la historia que va a superar cualquier olimpiada con terremotos. O sea, no hay precedentes en lo que va a hacer la SER para estas elecciones. Así que, en el Night Show, vamos a testar, a probar un poquito cómo van estas conexiones. Vamos a realizar una especie de ronda con todos los puntos desde los cuales la cadena SER va a informar el próximo domingo del resultado de las elecciones generales en este país. Así que, vamos a iniciar la ronda. Vamos a empezar desde la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid, donde en todo momento estaremos informados por Luisillo Peláez. Buenas noches, Luisillo. ¿Qué tal? Sí, hola, compañero del Night Show. Qué fuerza, con qué has entrado, ¿eh? Gracias. ¿Qué tal? Efectivamente, yo ya estoy aquí situado en la sede de los populares, preparado para contaros las reacciones de los dirigentes del PP a los resultados que se vayan dando en cuentagotas el 20 de diciembre. De acuerdo, compañero. Gracias. Nos vamos hasta la calle Ferraz en Madrid, sede de los socialistas. Ahí está nuestra compañera Izaskun Revueldo. Hola, compañero. Buenas noches. Muy buenas noches desde la calle Ferraz. A estas horas desértica, pero que en la noche del 20 de será un hormiguero de gente, afiliados, simpatizantes y mandatarios de partidos socialistas. Gracias, Izaskun. Gracias. Vamos a la sede de Ciudadanos, Rogelio Hernández. Rogelio. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, la Ferraz también estará en la sede de la Marea Naranja para informar de cualquier novedad o declaraciones que aquí se vaya produciendo. Un saludo. Un saludo. Muy bien, sede de Podemos. Alberto Moñas. Hola, compañero. Aquí en Podemos, todo preparado para vivir el domingo una noche emocionante. La ser también... Adiós, gracias. Tendrá también la ser un enviado especial en la sede desde Unidad Popular, Rosa Miño. Hola. Y en UPyD con Arturo Valenzuela. Qué pacha. Y en todos los partidos también de ámbito nacionalista, en la sede, por ejemplo, de Democracia y Libertad. Prusés. En la sede del PNV. Ay, papués. Coalición Galega. ¿Quién va? La ser también tendrá unidad móvil en todas las capitales europeas para saber cómo se ven desde fuera, cómo ven desde Europa los resultados. Hello. ¿Qué es lo que se llama? Macaroni. ¿Qué es lo que se llama? Para la fe. También tendremos un mono desplazado a la selva africana. Habrá un enviado especial en cada uno de los cuartos de baño de los oyentes de la cadena ser también. Sayonara, babies. Tendremos un periodista desplazado a una playa nudista. Hola, pichitas. También el compañero Lucas Fernández estará en Los Océanos para ver cómo se ven las elecciones desde el mar. Muy buenas noches, cadenasardos de Los Océanos. Y también en Euro Disney. Y finalmente, 30.000 ingleses cantando el You Never Walk Alone. Ya veis que, como podéis ver, el despliegue es sin precedentes, no tiene precedentes y seguro que tampoco va a tener continuidad. La SER os va a tener informados durante todo este tiempo. Vamos a relajarnos después de este tsunami de información y vamos a abrirnos un poquito al mundo cultural. Un mundo cultural que también esta semana está, de algún modo, relacionado con las elecciones generales. Ya sabéis que tenemos un colaborador que se dedica a establecer todo tipo de referentes culturales y éticos y estilísticos, ¿no? Podríamos decir, de la noche española. Un poquito buscar la confluencia, ¿no? Un poquito de todas las heces culturales y de los movimientos, un poquito tanto sociales como no sociales, que se van produciendo por aquí y por allá. Crispen Umbra, buenas noches. Buenas noches. Antes de iniciar... ¿Qué te ocurre con el iPad? ¿Estás ahí como liado con los cables? Antes de iniciar cualquier tarea, recordad que hemos de sacar nuestro iPhone, hemos de sacar nuestro iPad y hemos de sacar una papelera y tirarlo todo en ella porque el paqui que me vendió el cargador de Apple me lo vendió sin que funcionara. El muy puto cabrón. Y esto es true story, ¿eh? Esto es verdad. True story. No me funciona. Y además, peligro, no tengo dinero para comprarme un Apple de la casa oficial Apple. Así que no puedo cargar mis iPods. ¿Tú no tienes pasta, Cris? Yo te estoy con un tío pastoso, un tío que te lleva a mí las cosas. Bueno, los moderniquis tenemos esa habilidad, ¿verdad? Para disimular un poquito nuestra desgracia y nuestra inmundicia. Nuestra carencia, ¿no? Sí. Bueno, a ver, ¿cuál es la agenda? ¿Qué me cuentas? La agenda cultural de esta semana. Sí, atención, porque sí, vamos a bailar. Vas como a remolque de la música, ¿eh? Sí, atención, porque es una agenda cultureta preparada un poquito para los inputs que va a haber este fin de semana, un poquito dedicada a las elecciones. Y atención, hipsters, porque este sábado, en el renovado Teatro Cas Mirinda Experience, en el burgalés pueblo de Palazuelos de Villadiego, los cabezas de lista de Ciudadanos, Ciudadanos, Citizens, ¿vale? Ofrecerán una Masterclass, Symposium o Implementer Meeting Point, en el que se hará la primera tortilla de patata con y sin cebolla. ¡Con y sin cebolla! Sí, amigos. ¡Qué maravilla, tío! ¡Lo han conseguido! Solo los amigos de Ciudadanos podían conseguir este hito gastronómico-cultural en el que los fans de la tortilla de patata con cebolla y los believers de la tortilla de patata sin cebolla pasaron a la historia ante la evidencia de que se puede crear una tortilla de patata con y sin cebolla. ¡Guau! ¡Albert Rivera lo has vuelto, you got it, a conseguir! ¡Bravo! ¡Sí, señor! ¡Albert Rivera lo ha conseguido! ¡Quién un catarqui a mangé, tú me bombec! Siempre un poquito de música francesa. ¿Cómo me das una grima, tío? Venga, va, otra sugerencia. Nos vamos hasta el viernes por la tardecita ineludible para los amantes de la buena música clásico moderniki. Como sabéis, el mundo hipster vuelve a realzar y además con mucha fuerza... Está muy de moda el mundo hipster, con el tema del PP... No, no, pero me refiero a que vuelve a lanzar, a realzar con fuerza y a ser influencer el rollo canto gregoriano. ¡No me digas! Sí, entre los hipsters nos vuelve a molar. Bien, pues en el monasterio... Te consideras hipster, ¿no, tú? Yo soy el hipster de los hipsters. Pues en el monasterio de los monjes apoyardaos de Sigüenza habrá un pequeño concierto en la capilla secular que tienen abajo. Capilla secular, ojo al término, me gusta. Y por una noche estos monjes apartarán los fubatas, el billar y la pantalla para el karaoke que tienen los monjes ahí abajo para hacer un bello concierto aprovechando la magnífica acústica de esta capilla secular. ¡Qué bien! Me gusta mucho, me gusta mucho. ¡Wow! Pero lo mejor... Me gusta mucho el canto gregoriano. Pero lo mejor es el nuevo disco este que han sacado los monjes apoyardaos y sus letras. Los cantos gregorianos que han escrito estos monjes son canciones escritas a partir de declaraciones las más ácidas, las más contundentes, las más in de Mariano Rajoy. O sea, letra de Rajoy. Sí. Cantan los monjes gregorianos y Rajoy, ostras, me parece una idea sensacional. Es sensacional y para abrir boca de un mouth, por si aún no estáis convencidos de ir al monasterio este, hemos traído unos pequeños frames, unos pequeños singles, avance de single de algunas de sus canciones. ¡Qué hipster eres! Por ejemplo, la primera canción es Un plato es un plato por la gloria del Señor. Escuchamos un trocito. Un plato es un plato y un vaso es un vaso. ¡Ahí están los gregorianos! ¡Ahí están los gregorianos! ¡Ahí estoy interpretando las letras y las palabras de Mariano Rajoy! Me gusta como si fuera la palabra de Dios. Se dice además que este año van a estar en el Primavera Town y tenemos también otro temazo que se llama Muchos Españoles Spiritual. Los españoles son muy españoles y muchos españoles son... ¡Oh, qué guay! A uno se le van los pies detrás de la música, aunque si eres hipster... Pero de tono para móvil esto, ¿eh? Sí, pero aunque si eres hipster no te hace falta bailar. Ya sabes, un concepto hipster es condición sine qua non que te muevas poquito. Vale. Tú dices hipster, ¿no? Hipster. Era un hipster. Era un hipster. Era un hipster de pura cepa. Bueno, frikis, vamos a acabar con una recomendación cultureta. Yeah. Baby DJ. Tienes que coordinarte mejor con David, ¿eh? Para ver los cambios estos. Que vas un poquito como pollo sin cabeza. Como pollo sin cabeza. Como vaca sin cencerro. DJ. Como Nacho sin pene. A David le tenemos que buscar un nombre DJ. DJ David se llama. No, otro, otro. DJ López. No, yo apropongo. DJ... No. DJ Carmen Porter. Porque los DJ... Los hipsters... ¿Pero por qué metes a Carmen Porter en esto ahora? Porque es como mezclar caspa con modernés, ¿no? Qué fácil, qué fácil. Que no está Carmen aquí ahora para meterse con ella. Bueno, atención, amigos, porque la última recomendación cultureta que os voy a dar... Vamos, que me estoy... Que me está dando. Es un puzzle popular en los monegros. Un puzzle, guay. Puzzle popular. Todos los españoles que están en el extranjero y que no han podido votar están desde el pasado lunes haciendo un enorme puzzle, un inmenso puzzle que ocupa toda la extensión de los monegros y que al acabarlo se podrá ver desde la luna. Atención, porque este puzzle se acabará definitivamente el domingo justo antes de abrir los colegios electorales y vamos a conectar con nuestro compañero Pity. ¿Desde la luna? Pity se ha desplazado hasta los monegros para ver cómo va la cosa. ¿Pity? ¡Cris! ¡Pity! ¡Cri! ¡Pity! ¡Cri! ¡Pity! 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 ¿Qué te cuentas, Pity? Pues aquí estoy en los monegros. El hormigueo de españoles que viven en el extranjero es constante aquí. Está llenándose eso. ¿Por qué habla como un vaquero? Cada uno ha llegado, porque soy de Wisconsin. Porque están los monegros, coño. Cada uno de aquí ha llegado a este bello enclave para colocar su pieza del puzzle y que, como tú dices, este domingo por la mañana estará terminado. Oye, Pity, Pity. ¡Cri! 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 ¿Y de qué es el puzzle? ¿De qué es el puzzle? ¿Qué imagen se puede ver en el puzzle? ¿Qué es un puzzle? ¿Qué puzzle? Ah, puzzle. Ah, puzzle. No te entiendo. Puzzle. Pity. El puzzle. Puti. Puti. Pues te explico. De momento todavía no se sabe del todo. Es secreto. Pero por las piezas que llevan colocadas hasta ahora, yo me atrevería a decir... A ver. ...que la imagen que se verá finalmente es un tío en pelotas, gigante, agarrándose todo el paquetar con una mano. ¿Un tío agarrándose el paquete? ¿Ese es el puzzle que están escribiendo los españoles que están en el extranjero sin poder votar? El tío no se ve muy bien. El puzzle por ahora está más completo en la zona central. Claro. Y desde luego se puede apreciar perfectamente un rabo y dos testículos agarrados por una gran mano con fruición. ¡Guau! Pity, qué bello. Arte, cultura, entretenimiento, entertainment. ¡Qué bien! Y protesta. ¿Cómo no? Y protesta. Porque se puede intuir un cierto tono protesta en este gran puzzle que está construyendo la gente en Los Monegros. ¡Pity! ¡Pity! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¡Pity! ¡No, Cris! Oye, escucha, escucha. ¿Sabéis de la hora que es, Pity? ¿Estás ahí en Los Monegros? Sí. Solo. ¿Y qué pasa? Bueno, solo, ¿no? Con la gente que esté poniendo ahí las piezas del puzzle ese, ¿no? Bueno, le hemos dado tripis, Pity. En realidad. Puedes pasar toda la noche. ¡Trippi! ¡Pity! En realidad, estoy aquí en casa. Está en casa. Adiós. Bueno. Adiós, Pity. Amigos, hasta aquí la agenda cultureta de esta semana dedicada a las elecciones. La semana que viene más. Más. Muchísimas gracias, Crispen Umbra. No cambies nunca. Adiós. Cuídate el enfisema. Buenas noches. Adiós. Adiós. A ella le gusta. Amigos, ni olvido ni perdón. Son 20 años ya de la Macarena, que es la gran contribución española a la historia de la música mundial. Y esto no es una butat, esto no es una fantasmada, no. El éxito de los del río, para que os hagáis una idea, está en la misma dimensión que canciones de los Beatles, de Elvis Presley y cuatro más. Pero que ha sido de la Macarena, de su protagonista. Amigos, el Night Show lo ha vuelto a hacer. ¿El qué? Diréis algunos. ¿Agarrar a un tío con barba, ponerle peluca y decir que es Macarena? Pues no, listos. No. Hemos buscado y hemos encontrado a la auténtica Macarena. La verdadera, la genuina. Macarena, buenas noches. Hola, buenas noches. Eres la auténtica Macarena, ¿verdad? Por supuesto, toma mi DNI. Mira, el DNI. Macarena, Macarena, Macarena. Macarena por tres. Así es, mi padre se apellidaba Macarena y mi madre también. Eran hermanos, claro. Es fácil que se apellidaba. Claro, hermano. Macarena, Macarena. De acuerdo, Macarena, 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 la auténtica, como ya veis, ahora ya puedes chinchar. De joven, Macarena, tú eras una muchacha bella, una muchacha atractiva. Ahora estás cambiada. Bueno. ¿Te veo como más madura? Bueno, sí. Mucho más dura. Mira, toca. Toca abrazo. Tomá. Acero para los barcos. Me siento más segura de mí misma. Más segura. Eso es verdad. Desde luego. Que con los años te haces más segura. Claro. Tienes cuajos. Es un cuajo que no tenías, supongo, de joven. Macarena, hace como 20 años huiste de España, ¿verdad? Pues sí, con el éxito de la canción me largué cagando milks. Como dicen los jóvenes. En el año 95. Sí, claro. Pero el éxito, claro, huiste de España, pero no tuviste que correr mucho porque el éxito fue global. Totalmente. Recordemos que el mundo entero bailó esta canción. Mira, te explico. Estuve rulando por el globo, huyendo del tema. Huyendo de la canción. Hasta que me situé, finalmente, en la península de Canchaca. Así es. ¿Has jugado al RIS alguna vez? Sí, sí. Está ahí en el extremo de Siberia, ¿no? En el extremo de Siberia. Pues ahí me instalé. En el lado izquierdo, donde dejo. Exacto. Te ataco Canchaca. ¿Dónde hacemos la barbacoa? Eso, vale. Pues ahí me instalé en un rincón y estuve currando una factoría ballenera. Estuve ahí inflándome de estrógenos para combatir el frío, porque ya hace mucho frío. Y has hecho masa. Y sí, sí. Y volumen. Totalmente. Has ganado, has ganado. Vitorino. Ya. Durante la jura de bandera del muchacho. Del muchachacho. Haciendo la mili. Ya. Aparte de esta historia de un machismo terrible e inaceptable, no es verdad. Pues no, no es verdad. Es mentira. A ver, yo tengo que decir, a mí de joven me iba bastante la marcha. En los 90 todos. Claro. Yo quería alegría para mi cuerpo, como cualquier ser humano joven de esa época. Pero de ahí, a decir, cosa insincera de mí. Te dijeron muchas cosas insinceras de ti. Mucha prensa. La historia, amigos, la historia de Alma Carina no es cierta. Y para demostrarlo hemos organizado una especie de careo. Esta semana los cara a cara están bastante de moda. Y hemos decidido invitar al que en aquella época era el novio de Macarena y coprotagonista del célebre tema de los del río, Vitorino. Vitorino, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Marichochos? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Vitorino, Macarena, ¿cómo era tu relación con Vitorino? Bueno. Os lleváis bien, ¿verdad? Era buena, pero como amigos. No había mucho feeling sexual a nivel sexual. No había feeling sexual. Vitorino era bastante homosexual. Sí. Bueno, lo es, lo es, lo era. Es homosexual, eres homosexual, Vitorino. Sí, 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 homosexual, homosexual. Ella se dio cuenta enseguida. Pues sí. Al poco de salir. Al poco de salir, sí. Y eso, ¿cómo, cómo? Yo lo pillé. Y iba mucho al gimnasio. Yo iba mucho al gimnasio. Eso le iba a ella detectando. Fue de las primeras personas que tuvo un blog de series y moda. Dije, hostia. Series y moda. Series, pero series del rollo Anatomía Grey, New York, mujeres. Y bueno, y tiene una forma... New York, mujeres. Esos rollos. Y tiene además, decía, una forma peculiar de clasificar las ciudades que visitas. No te lo pierdas. Yo siempre he clasificado las ciudades en las que voy en base a las pastelerías cookies que me encuentro. ¿Qué te parece el tío mierda? Por ejemplo, Logroño. Bueno, tío mierda no, de su manera, pero a ti te caía bien y tú le apreciabas, ¿no? Ya, pero yo nunca, jamás le fui infiel. Que eso... Ella no me fue infiel. Esta es la clave, lo que queremos explicar aquí. Tú, entonces, en la jura de la bandera del muchacho, ¿vale? Sí. Tú no se la pegaste con dos amigos, no se la diste con dos amigos, no le fuiste infiel. Ah, fui yo el que se la dio a ella con dos amigos en la jura del muchacho. O sea, fuiste tú. Sí. Tú te liaste con dos amigos durante tu jura de bandera, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces, aquí va la pregunta. Entonces, ¿por qué demonios los del río mintieron tan descaradamente y lanzaron esta acusación falsa diciendo que fuiste tú, Macarena, la que se lió con dos? Pues porque los del río ellos dos eran... Aquí venía un golpe, ¿no? Porque los del río ellos dos eran los amigos y mis amantes. Ah, ahora. ¿Quién? Los del río. Los del río maricones. Perdona, los del río maricones. No, no, no. ¿Sí? A nivel experimental. Simplemente estaban probando. Experimentando en la mili, como todos. Estaban experimentando como todos, pero no quisieron que aquello trascendiera. Y como lo normal en esta sociedad tan machista es que la mujer, si a la guarrona, puedes echar una culpa a ella y cubrieron su homosexualidad ocasional de una niebla muy poco transparente. O sea, tú fuiste amante de los del río. Amante de los del río. ¿Y bien? ¿Buen recuerdo? Muy bien. ¿Hubo jura de bandera? Uno más que otro. Hubo jura de bandera, varias. El moreno, ¿no? El moreno, el moreno. El brutote. No, el que tiene cara como de indígena. Sí, sí. Sacado del Amazonas, pero bien comido. Pues ese. Menos mal que luego… El rícitos no, el rícitos no tanto. El rícitos no. Bueno, hemos desvelado la verdad. Vitorino, muchísimas gracias por ser tan valiente. Por haber desvelado, dicho la verdad de esta historia. Macarena. Dígame. España. Bueno, no solo España, sino el mundo entero te debe una disculpa. Creo que sí. Porque estos 20 años de silencio que te lo has guardado para ti, que no lo has dicho. Me ha salido pelo. Has aguantado todo lo que ha dicho la gente de ti durante todo este tiempo. Esto te define como una mujer generosa. Gracias. Como una mujer comprensiva, como una de esas mujeres que hacen tilín. Gracias, gracias. Solo puedo decir gracias. ¿Vale? Vale. Y Vitorino, aquí presente, quiero hacerte un regalo bastante gay. ¿A mí? Sí. Gay, ¿eh? Gay. Bastante gay, sí. Que es una cancioncilla, ¿no? Sí, es un poco una versión mía. ¿Quieres que te ayude? Porque me la está cantando en mía. Te vamos a ayudar, ¿vale? Bueno, es un regalo. Es para ti regalo Macarena para ti, ¿vale? El regalo que Vitorino le hace a Macarena. Venga. Venga, va. Un, dos, tres, cuando quieras, David. Macarena, hazme tilín, hazme tilín, macarena a mí. Ay, qué bien. Macarena, hazme tilín, hazme tilín, macarena a mí. Pues vale. Parece que Vitorino no es el único gay en la mesa. Desde luego que no. Gracias, Vitorino. Gracias, Macarena. Buenas noches. Adiós. Sus quiero. Seguimos en el Macho Show Night Show. Es el momento ahora de ganar unos dineritos con el espacio publicitario, el espacio de radioventa, televenta, porque siempre van bien unos seguintes o extras. Hoy me acompaña el señor Matías Buenas. Matías Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Buenas, Matías. Hola, ¿qué tal? El señor Matías Buenas es responsable de la empresa Tú Mismo, con tu Mecanismo. Tú Mismo, con tu Mecanismo. S.A., líder en inventos para personas a las que les gusta la soledad o seres antisociales. Sí, así es. Gracias a mis inventos, estas personas solitarias no necesitan de nadie para ir por la vida con una sonrisa. Son totalmente autosuficientes e independientes gracias a mis inventos. Toma. Vale, vale. O sea, que es un invento ideal para mi... Para, bueno, para... No, no, no lo digas tú, no lo repitas, porque yo ni lo hagas repetir a mí. ¿Qué nos traes entonces, Matías? El rascador personal de espalda. Toma. Toma, ya, ya. Como sabes, el ser humano está construido. ¿Has matado a un mosquito, Íñigo? No, no, no. Que me has dado un susto. ¿Ha sido de emoción? No, de momento, la expectativa es de un solo aplauso. ¿Cómo ha sido esa emoción? ¿Cómo? A ver, saca el rascador este. El rascador personal de espalda. Toma. Pero es una sorpresa de... ¡Hola, muchacho! Lo que soy incapaz es de hacer coincidir el aplauso y el toma. Toma, para eso no sirvo. Bueno, pues, ¿qué nos traes? Toma. Bueno, pues, como sabéis, el ser humano está construido con una flexibilidad limitada, pero ojo, ojo, que ahí donde no llegas tú, llegará este rascador personal. Qué bueno. Qué bien, qué bien. ¿Cómo funciona esto? Me da miedo preguntarlo. Pues mira, supongamos que me pica la espalda, y en lugar de echarme novia o decirle a alguien por la calle que me rasque, con este rascador ya no tendrás que pedir ayuda. El rascador te rascará por ti. O por ellos, incluso. Matías, no me gusta echar agua al vino. Y menos si el vino es tuyo, ¿entiendes lo que hay que decir? No me gusta cambiarte la mantequilla por margarina. Ya. Este invento es cojonudo porque ya funciona desde hace siglos. Ya. Esto ya está inventado. Pero mira, hermano. ¿Sabes? Esto es como una cucaracha, es perfecto. Ah, pero espera, espera. Confía. Más alegro que me haga esa pregunta porque ahora viene lo bueno. Lo bueno de este rascador es que funciona como una persona. O sea, eso le hace diferente. Ahora vendrían dos palmas porque ahora ya vamos subiendo la expectativa. Ah, eso lo hace diferente. Pero si es un rascador de espalda que funciona como una persona, explícalo. Mira, antes de venir aquí me he tirado un montón de polvos pica pica por la espalda. Y ahora me pica. Y te estás aguantando. Estoy aguantando desde que he entrado. Te pica mucho, ¿no? Voy a rascarme con el rascador, ya verás. Mira. No. Ah, más arriba, más arriba. Se está rascando. Más arriba, más arriba. No, a la derecha, a la derecha. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Eso sí, ahí. Pero, espera un poquito. Qué gusto, qué gusto. Estás hablando con el rascador. Espera, espera. Vale, vale, ya, vale. Estás hablando con el rascador. O sea, tú diriges al... Tú guías al rascador con la voz. O sea, me está diciendo que esto tiene una especie de receptor que capta tu voz. Sí. Y entonces ejecuta los movimientos que tú le vas diciendo. Exacto. Más abajo, más arriba, más para el centro. Esto es una maravilla. Bueno. Y así hablas con alguien. Bueno, sí, bueno. Reconozco que charlar con alguien de vez en cuando, pues viene bien. Aunque tampoco hay que pasarse con el rascador. Bueno, es un puto rascador. No creo que puedas hablar con él de la Primera Guerra Mundial. De la Primera no, pero a lo mejor de la Segunda sí. Sí, a lo mejor, claro. Sí, o de tu madre. Depende de la formación del rascador. Porque a los que tienen estudio se les nota. Bueno, pues quien quiera... Espera, que me pica otra vez. Sigue. Ahí, ahí. No, a la derecha. Perdón una cosa, si no le guías... Espera, espera, a la derecha. A la derecha. No, más arriba. Está hablando con el rascador. Y más arriba. ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¿Cómo ves? Dile ya. Ya me arrascaré yo. Hace lo que le dice, eso es así, ¿eh? Hace lo que le dice el rascador. Sí, a ver si... Total, quiero decir... Ahora más palmas. Bueno, pues quien quiera hacerse con este maravilloso rascador personal que ejecuta los movimientos que tú le vas dictando... Arriba, arriba, arriba. No, no. Es que no da con la tele. Solo tienes que llamar a este número de teléfono. 9-0-2-4-2-4-3-3-3-3-3-2-3... Matías Buenas, delegado sindical, comercial y CEO de la empresa Tú Mismo con tu Mecanismo. Maravilloso este producto que nos has traído. ¿Algo de regalo para las primeras llamadas? A las 10 primeras personas que nos llamen recibirán de regalo una media para la cabeza. Ideal para hacerse el ladrón en cualquier lado. Ole. No, no, te vas a quedar solo con esa mierda que has hecho No, 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 no le digas nada No, quería destacar si el rascador sirve para Sirve para todo, no solo para la espalda Para la espalda, para los huevos, para todo aquello que te pique Vale Matías, gracias Buenas noches Amigos, es el momento de acabar el programa De acabar el Night Show Escuchando los mensajes que los oyentes nos han ido dejando A lo largo de la emisión del mismo Y unos mensajes que recopila y nos lee Vicente Egea, becario de Cana de la Ser Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bastante bien Empezamos con mi sección ¿Qué haces? Que dice, no hay cabecera para mi sección ¿Cabecera? ¿Qué cabecera? Para que el oyente... Hay una música que suena Esto lo aprendí de Luis del Olmo cuando estaba de becario con Luis del Olmo Y ponía una cabecera para que el oyente, quieras que no Tenga una idea casi visual Claro A través de un sonido De que lo que se estaba haciendo ha acabado Como un jingle Habla para que te vean Y empieza una cosa que no ha empezado Pero que va a empezar Que dice una cabecera Algo así como... O sea, podría ser cantada como... Mira, tipo... Venga... Una cabecera cantada, ¿quién es? Los mensajes del Egea De Vicente Egea Son de los oyentes No, no, no le des... No lo abones, no le abones encima Pero es la versión del himno de Barça más penosa Escucha, trabaja El Egea es así Oye, pero cualquier... Basta, Vicente Basta Cualquiera diría que en la SER no tenemos efectos de sonido Ni tenemos música Pero, pero sí Es que no me lo ha dicho O sea, no lo has trabajado Bés a la otra Vicente, 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 por favor Métele una hostia ¡Vicente! ¡Súper guays! Por favor Tienes que trabajarte mejor eso Y sobre todo, lo más importante Lo tienes que decir antes a alguien Cuando quieres hacer una de estas mierdas Nos la dices a nosotros O se la dices al técnico Pero no lo hagas así a pelo Porque entonces queda como queda Que esto es la SER, tío Pero muchas veces os digo muchas cosas Y luego noto que no me escucháis Llevas 40 años de becario Y no se te mete en la cabeza El otro día, por ejemplo A ver Que subí en su coche ¿En qué coche? Señores Señores Y usted, sin querer O por lo que fuera Yo me cerró la puerta Y me pidió los deditos Sí Y yo le dije Por favor, me ha pillado los deditos Señores Que estaba yo llorando ¿Y qué hizo usted? Arrancar e ir Porque tenía prisa Bueno Bueno, ya está No puedes Cuando un hombre tiene prisa Vamos a los mensajes, por favor Y no saques trapos sucios No, Roberto es un gran fan ¡No, Roberto es un gran fan! Y dice No te burles de él, nane Yo es que soy como Que si no nos da tiempo Como los tartamudos Que si lo canto Me sale como más Venga Estoy metido en 720 grupos de Whatsapp Dice Norberto Todos dedicados a especialistas secundarios Y no me canso Una petición ¿Podríais enviarme cada uno Medio litro de vuestra sangre Para escribir mis postales Narivideñas con ellas? A ver, Norberto Yo de sangre no Entre los tres No llegamos ni a medio litro Somos autónomos Y estamos al final de trimestre Como mucho sacarías un chupito No más, ¿vale? Más mensajes Milana Bonita Desde Cantabria Hola, Milana Pregunta Si el estudio desde que hacéis el programa Es el mismo estudio desde que lo hacen el programa Buena Fuente y Berto Romero Si es así ¿Qué se siente? ¿Trenpáis? ¿Estáis empalmados? Sí A ver, sí Sí que es el estudio desde el cual se hace Nadie sabe nada con Buena Fuente y Berto Y la verdad es que se siente el olor de la victoria cuando está aquí De hecho este es el mismo estudio pero también es la misma mesa Es solo el mismo micro, solo las mismas sillas E incluso es el mismo público Hemos secuestrado a un par de personillas del público Buena Fuente Para que libremente puedan venir aquí a ver y disfrutar del Night Show Que alguien les desate las manos por favor Para que podamos aplaudir e irnos de una maldita vez El miércoles más Night Show Aquí en la cadena SER En las noches de comedia de Oh My Lord Y 100 gaviotas ¿Dónde irán?